Dentro del Día Mundial de la Alimentación, diversas organizaciones representantes de la libertad y del occidente de El Salvador presentaron un análisis sobre la situación del campesinado. En esta se destacaron los retos que enfrenta la agricultura en su lucha por la soberanía alimentaria y la supervivencia de las comunidades rurales. Otro de los temas que estamos proponiendo es que haya una inversión en el área rural en el tema de la creación de reservorios, una política de crear reservorios a nivel nacional para poder garantizar la producción de alimentos en tiempos secos en el que no llueve. En el año 2023, en El Salvador, los precios de los alimentos básicos tuvieron un incremento significativo, en especial los granos básicos. Además, mujeres agricultoras también expresaron cómo afecta esta situación actual en su día a día. Este cultivo de tomate, pepino y todo eso, pues nosotros lo hemos perdido, ¿verdad? A raíz del agua y estamos viendo pues de que eso nos ha afectado mucho el bolsillo porque hemos tenido un desembolso para poder tener ese cultivo y no hemos tenido cosecha. Y hacerle un llamado al presidente de que tome cartas en el asunto, pues si nos tome en cuenta como mujeres, ¿verdad? Sin embargo, el sector agrícola no pierde la esperanza, siguen trabajando confiando en que con el apoyo adecuado puedan prosperar nuevamente.